Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Arena of Valor. En el día de ayer os traíamos la semifinal del torneo de las GG Series, el último torneo, el séptimo, y nos enfrentábamos a Team Queso en semifinales. Bueno, pues hoy os traigo la final, la final contra X-System, así que sin más historia no me quiero enrollar mucho, disfrutar de ella, recordar que tenéis el canal de Twitch de Agrégame, donde se realizó el castillo de esta competición en la descripción, y vamos a ver qué ocurrió en la final que se enfrentaban Krim y Sports vs X-Systems. Hasta ahora. Está repitiendo X-Systems, lo que ha hecho casi Team Queso, a excepción de Nacroft por el Batman. Sí, y Krim cambiando el hecho de que están jugando con un Darsen en esta ocasión en vez de Mura, ya que se lo han baneado. Ah, no, está picada Arum ya, se te ha venido muchísimo. Pues como se ha quedado a Florentino y a Jorn, ya me cago. Arum es para Timmy, para tirarle el último y a Timmy, intentar matarlo antes de tirar el último y yo creo, vaya, o para Nacroft cuando entre. Es que te vale para tu. Sí, sí, están mirándolos y vale para los tres, vaya. Te vale para los tres, sí. Incluso para un cuarto posible Florentino también. Y otra vez Valheim baneado por parte de Krim, ¿no? O sea, sorpresa un poquito. A ver. Es para que no vea contra Telanás en línea. Sí, no, no, sí, sí, pero que sorprende mucho el hecho de banearlo, por lo menos a mí, ya que hay cosas que también le aguanta a mí la línea Telanás, aparte de Valheim. Sí que es cierto que me acuerdo yo de, no sé, creo que fue Liga Bandida, también Clemares con Valheim haciendo un tipo de destrozo contra una Telanás en línea. Sí. Entonces esto es posible, aparte de lo que es que entran ya en papel, sobre el papel. Encima Valheim le aguanta muy bien la línea Telanás. Y si no, ya lo que nos hizo Clemares, entonces no queremos que vuelva a pasar. Vamos a intentar por lo menos ahorrarnoslo y negar esa posibilidad. Sí. Dos bans de Existence, este Mural y Florentino, para que Krim no los vuelva a jugar. Eso se lo vi en la partida anterior. Así que no van a tenerlo. Una Roxy, pues cuidado que no salga Omen, porque teniendo este BAN, también es verdad que Royce lo juega muy bien, lo veíamos en la Liga Bandida. Y vamos a ver, último BAN de Existence. Podrían banear con Junglas, ¿no? Porque ya lo tiene. Bueno, es que es flexible el pick de Darcy, ¿no? Entonces, es un pick flexible, te lo puedes llevar a medio a Jungla. Sí, es verdad Alex, pero lo jugó en medio en la Liga Bandida. Bueno, va mejor en Jungla, pero sí, puedes jugar con ese flex pick. Pues Omen, último BAN. Ni Roxy ni Omen. Yo creo... Va a coger a Superman, el equipo de... Lo enseñaban antes. De Existence. Bueno, teniendo a Claire Mares... ¿Te han baneado a ese Omen, por si acaso? También. Bueno, igual ese BAN de Omen es para que no se lo cogieran ellos al estar baneando a Roxy. Claro que no. Porque tenían luego, y es el first pick, se banean Roxy y luego instantáneo se cogen el Omen. Bueno, pues el XP que nos está haciendo sufrir ahí, con su selección. Es que ahora es importante, ¿no? La decisión de este pick es importante, así que... Porque te va a determinar seguramente si ese Darcy se vaya en medio o se vaya a la jungla. Pues otro flex. Es otro flex. No igual, ¿eh? No igual, porque yo, vamos, estoy... Igual me equivoco, cuidado. Pero yo creo que ese Rioma se irá a la jungla y en esta ocasión Darcy se irá... Es que no lo sé, es que puede pasar cualquier cosa. Yo aposto como whatsapp en el que va a ser Darcy en medio y Rioma se va a ver a la jungla, a ver qué faltaría. Eso sería lo más lógico, pero claro, es que conozco a Frost y sé que le encanta llevarse a Darcy en la jungla. Pero es que todo el expert lo he visto alguna vez con Rioma, porque yo no. Bueno, es que... Lo puede jugar... Ahora le pillaron el mago, una ligla. Una esfera. Agrégame, me cago en todo. Que ya va, que ya va. Gracias. Vale, pues nada, Ríctor. Va a ser igual lo que decíamos, Ríctor contra Rioma. Bueno, no, Ríctor contra el que falte por picar de Krim. Cinco segunditos. Un Elsu. Un Elsu. Un Elsu. De todas formas, cuidado a este Elsu porque los personajes que tiene Krim entre sus filas le pueden tocar muchísimo las narices. Aunque se quede detrás, como te aparezca un Darcy, un Rima por algunos laterales. Incluso Paran con un Flash y útil. Sí, hay que tener mucho cuidado porque cuando tira la segunda habilidad, el Elsu es un momento perfecto para que le pillen. De todas formas, bien posicionado no es tan sencillo, que el equipo de Krim le atrape. Con Nova no murió, pero claro, llevaba a Nova. Lo jugó Clemares. Claro, pero tendría que adelantarse muchísimo a Darcy si quiere conseguir pillar a Elsu. Y a lo mejor es jugársela mucho. Krim que parece que va a jugar con Arden, un personaje que está jugando muchísimo últimamente. Y se le está dando bastante bien, imagino que lo llevará Silvia. Por Rioma jungla, ¿no? Sí. Bueno, anda por ahí. Igual es Rioma, pero sí. A ver, a ver. Yo creo que no lo piquean porque esté fuerte Arden, sino porque lo está jugando mucho Javi Ginger. Con la skin esa rosita. Te ha tocado, tío. Sí, cabrón, tío. Con 500 goochers de mierda. 500 goochers me costó la skin, ¿eh? Yo me he gastado 65 goochers ya de esos 65 cristales y nada más. Hostia. Ginger, que de todas maneras es un minga fría, ¿eh? Celebrándolo con la vaina loca, el tío susurrando ahí sin bailar ni nada. Te tenías que haber hecho una de Van Damme ahí, joder. Pero si yo me levanté poco más y estampo la silla contra la estantería que tengo detrás. O sea, yo en plan te digo, no, va. Pero bueno. Que encima Arden que viene bastante, bastante bien. Aguanta muchísimo. Dar si que quieras que no. Si quiere jugar más agresivo para matar a alguien, tiene que adelantarse un poquito. Y al final Arden con la cantidad de CC que tiene y el sustain que le puede dar a su campeón en medio. Creo que tienen muy buenas sinergias. Bueno, pues resumen de personajes que si no lo hago yo no lo hace nadie. Flash, Riktor, Timmy, Nacroft y Elsu. Por parte de Existence. ¿Qué ha dicho? Es que ya tengo él, tío. Riktor con Flash. Chiqui con Timmy con Flash. Qué cabrón. Newton va a ir con Nacroft con Smite. Superman va a ir con Elsu con Flash. Por parte del equipo de Krim, Krim, Oxi va a ir con Telanas con Carrera. Frost va a ir con Rioma con el Smite. Alex P va a ir con Darcy con Flash. Simio va a ir con Arden con Flash. Y Denu va a ir con Arden con Flash. Pues ahí lo tienes. Si alguien lo sabe hacer, mejor que venga y lo haga. Estaba esperando justo. Es que de repente me está agregando y escuchando. Es que sois unos pesados. En selección de personajes, sus calláis. Sus calláis. Y comenzamos la partida, chicos. X-Systems, equipo A1. Krim, equipo rojo. Nos vamos, chavales. Ojo que también invade de Krim. Que tiene un Arum. Tiene muy buena... No, no. Arduin, Rioma y Arum. Espera, que Oxi se pone en primer lugar para que le peguen un poco. ¡Ey! Yo, yo, yo. Primera sangre, yo creo. Pues sí, primera sangre. ¡Mira, Oxi! ¡Aaah! ¡Eso, qué grande! ¡Vamos, Supermanes! Dios mío, vaya medio gol. Lo ha metido entre dos personas. Pero es que sí, es increíble. Hacer clip de eso, chavales. ¡Guau! Se ha pegado dos veces. El primero no se ha notado tanto. Venga, chavales, que se note que es la final. Que hay ritmo. Que esto parezca el puto Sálvame. Me da igual que os piséis las voces, pero darle intensidad. ¡Hostias! ¡La chica buena! Sigue pegando por detrás Supermares. Llega Triton. Le está pegando a The Noob. ¡Madre mía! Ya no van a chasear más. Se espera que tiene el sniper cargado. Veremos otra partida como en las de Liga Bandía. Los play-offs en los que tanto Xp como Krim. Y Bambu le ha pegado lo que no está escrito al Xp. Es que Xisten es un equipo que le gusta muchísimo pelear. Es uno de sus fuertes, las peleas. Y creo que la parte buena y mala que tiene Krim es que muchas veces juega a lo que juegue su rival. A lo mejor con Team Queso ves una partida con no tantas kills, pero si juega contra Xisten... Uy, Bambu, como plaseaba. Si juega contra Xisten, pues juegan a ese juego también, a pelearse. Entonces, puede que tengamos una partida con muchas kills. Mira que Bambu puede morir, ¿eh? Pues yo no sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Debe de haberle dado la primera habilidad a un minion, puede ser. Igual es que no tiene tanto daño. Estamos al minuto uno, casi dos. Sí, pero estaba muy tocado. Yo no le vi que le bajara la vida. No, creo que se ha echado el escudo ese. Ah, efectivamente, sí, sí. Correcto. Pero, ojo, es que cómo ha limado, ¿eh? Un segundito y Riyama escondeo unos puntos. No, ven, intento entrar por el... Super Marex que sigue pegando, se lleva la kill de Telana hasta el final. Madre mía. Y al final ya no es la kill que se la haya llevado Chiquitín, sino que la kill se la lleva el dragón. O sea, Super Marex. Super Marex que le mete un snipazo. Chiquitín que lo estunea, pero al final es el dragón con daño constante. Le consiga acabar con la vida de Telanas. Y espérate, porque ahora mismo Bamboo sale por detrás de Persil. No, no. Qué bien lo ha hecho aquí el system. Sobre todo Bamboo, ¿eh? Lo hizo fantástico. Pues va a tirar ahora por Alex P, le pone el remolino, se lleva la kill y le hace un baticao. Casi mata a Frost sin querer, ¿eh? Elzu. Sí, sí, sí. Yo alucino. Pues eso, chicas. Si te da rabia lo del Jorg, como decíamos antes, eso sí que habría sido. Ostras, no te la ves ni venir. Estás haciendo de tu jungla y te mueres. Capachao, capachao. Igualados en oro, ¿eh? Igualados en oro. Uy, 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 pelea abajo, ¿eh? Cuidado con Oxi. Vasily Saichev le llamaban al señor Clemares. Madre mía. Y cuidado con Denuf, ¿eh? Que se ha quedado en tierra de nadie. Tiene que retrasar posición. Este es un hueso duro de roer. El chico de Krim. Sí, pero viene Bambú, ¿eh? Cuidado con Gaseosito. Cuidado con Timmy, que son tres, ¿eh? Triton, Chiqui, Bambú, Supermares a la zaga. Bueno, pues si diluyo un poquito la presión. Y vamos a poner un ojo en el Mith, ¿eh? Dame el Imperia, ya está. No creo que se peleen. Parecía, parecía que se estaban ahí... Ah, baja otra vez acá. Baja Bambú, baja Darcy. Pues es un 4 para 4, ¿eh? A falta de que venga Frost. De nocte nocte. Uy, uy, uy. Alex me al suelo. Qué buena la Ultimate de Arum. Y la de Timmy también. Llega el esnifazo de Clemares. Triton que sigue para adelante. Le va a pegar, va a deleite a Armelanas triple. Y no se llevan a Arum, pero... Y va a morir también. Uy, uy, Bambú, que grid y torretazo. Y se queda un toque. Muy difícil. Madre mía. Es lo que comentaba yo al principio, ¿no? Que con un equipo como existen, que juega tanto a la kill, a la pelea, lo que nos encontramos en la final de la Liga Bandida era eso, ¿no? Que consiguen llevarse a su rival a ese enfrentamiento tan frenético en el que ellos, por supuesto, es su juego y lo controlan a la perfección. Y creo que Krim está pecando, ¿no? En eso. En haberse entrado en sus juegos desde el principio en vez de centrarse un poquito más en hacer lo que hacen también, ¿no? Con ese macro que tienen tan bueno. Así que vamos a ver si son capaces con cabeza de replantear la partida y darle la vuelta. Bueno, pues de momento al que le van a dar la vuelta a la cabeza es a Roids, que consigue escapar en última instancia. Triton, que venía a apoyar a su compañero. Uy, uy, uy. Que va a ser el quien lo pague con su vida, ¿eh? Lo ajusticiaba el señor Arduin. ¿Y Roids podría que muera también? Pues sí, sí, sí. Lo entretenía a Bamboo. Uh, buenísimo Sinkho ahí, ¿eh? Buenísimo. Pues son tres de existence al suelo. Madre mía, Dios. No sé si os habéis fijado en lo que ha hecho Sinkho, que ha sido increíble. Mientras metía la segunda carga a la primera habilidad, justo antes de impactar, tiró el flash y alcanzó al objetivo. Eso fue muy, muy, muy bueno. Pues no me hace que... Yo tampoco. Ojo clínico del señor Wasabo. Sí, sí. Es que, claro, me gusta mucho Arduin lo juego y me di cuenta de eso mucho. Y cuidado, ¿eh? Con la torre de la botlane. Cuidadito con Arum, que se cargan a Nacro. Uf. Le va a tener que pegar al botón del back forzosamente, pero esa torre que se va al suelo. Primera torre de la partida. Cinco minutos. Casi seis minutos de partida, chavales. ¿Cómo lo veis? Está tensísimo, ¿eh? Primera torre de partida, ¿no? Loco. Kreen le ha dado la vuelta en un momentito. Sí, 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 sí. Sí, ya por encima de Nolo. Es verdad. He mirado al lado azul. Era la primera torre para ellos que se cae. Ah, eso sí, eso sí. Chimichurra, no me corrijas, cabrón. Y ya veis que se está haciendo telonas, ¿no? Se ha hecho. Sí, se lo hacía a ver si muere Roy. Madre mía, ales a un toque. Madre mía, al sniper. Y Flash muy atento también. Qué salvajada de esta partida. Es que ver jugar a X-Sin contra Kreen, de verdad, es un verdadero espectáculo. A ver, a ver, a ver, a ver, porque ahora soy muy agradecido. Uy, 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 uy. Triton, que ha tenido que escapar ahí. Sí, sí. Quitamos todas las habilidades. Vamos por el camino de las 20 que hay en cada equipo, ¿eh? Ya te lo digo yo. Minuto 6 llevamos 16. Es que de fuerza, de fuerza existe. De nada. Arriba, arriba. A ver, kill. Ahí está. De hecho, el otro día la partida que fue más escueta en kills, esa fue la que se llevó Kreen. Claro, Kreen tiene otro estilo de juego. Se me hace muy interesante ver cómo Oxy, que va a 0-4-3, tiene más oro que Nacrox, ¿eh? Por ejemplo. No ha parado de farmear. Claro, estoy farmeando todo. Pues torre de tier 3 de la parte central que cae ya. La torre de tier 2 que va a caer fulminada. Presión constante de los chicos de Kreen. Qué bueno. Qué buena ultimate del señor de Noob, que dejaban clavar en el suelo. Sí, la gastó, revive él, ¿no? Sí, pues puede ser. No creo que sea. No creo que sea Gigi. ¡Guau! Vaya daño. Que recibió Telanas, ¿eh? Voló entre... No sé si le llegó a impactar Supermares también con una segunda, pero Bambu la voló prácticamente el solo. Qué bien lo hacía Bambu sabiendo que iba a poder retroceder, ¿eh? ¿Solayer, sí? No, no. No le pilló. Ahora le pillan, ¿eh? Le pillan, le pillan. Sí, sí, sí. Estaba buscando setas perrechicos ahí en el arbusto y se lo han llevado por delante. Dios mío. ¿En perrechicos? Esos son setas alucinógenos. Joder, macho. Tengo control a los dos, ¿eh? Tanto vale el cojado de la deuda. Joder, pues masacra para los de Kreen. Cambiando de tema un poquito, masacra. Sí, sí, sí. Corramos un tupido velo. Ya es parte de la patrín, ¿eh? ¿Puedo cambiar mi moto? Ahora un poquito tarde ya, ¿eh? No, no, pero aquí puede pasar cualquier cosa. Esto es otra buena pelea que existe. Y tenemos la partida otra vez a la vuelta. Gallet colgado, pero los perrechicos se comen. Eso no es alucinógeno. Joder, no vale. Abis, pues el para Kreen. Y ya está. Pues Kreen que se despega un poco en oro. 5K por encima para ellos. Bastante bien en torres. Les quedas a de abajo. Y luego, nada. Ahogar con la presión. Intentar llevarse alguna torre. Eso por la presión de los minions. Pues son 5K arriba, ¿eh? 9 minutos de partido. 5 torres a una. Superioridad de Kreen. Vamos a ver, ¿eh? A no ser que pase algo raro. Yo creo que van a intentar aguantar hasta el siguiente slayer. Los chicos de Kreen. Ah, no, mira. Lo tenían ahí activado. Nada, nada. No dije nada. Pensaba que ya habían tirado y había muerto el dragón. Sí, lo guardaban. Estaban apurrando ahí hasta el último momento para tener presión en todas las líneas. Y bueno, a ver si sacan alguna kill antes de que ese dragón llegue. Pero complicado. Ahora tiene la papeleta Existen. Tiene buena limpieza de Waze. Sí, eso sí. Y va a depender un poquito de la puntería que tenga a lo mejor el suelo a la hora de impactar a los carries. Uf, madre mía. El daño que puso al pozo. Ultimate de Timmy Buena se va a escapar. Ultimate de Aaron. Pues Timmy sacrificado. Bambú sobre el delanas. Bambú que vuelve. Bambú que va a seguir la misma suerte de su compañero. No, le saltó también en la locura de Hércules. Hostia, esto es GG. El delanas viva. Se masca la tragedia. No vamos a llegar a los 10 minutos. ¿Qué está pasando? La final de arena GG. Que es ya, 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 ya. El nexo al suelo. Bueno, chaval. Madre mía. Madre mía del amor hermoso. GG. Bueno, yo voy a poner la repetición mientras vais comentando vuestras cositas. Joder. Joder. Joder, hermano. ¿Y yo para qué cambio? ¿Y yo para qué cambio? Eso lo digo yo. Por votar con cabeza y no con el corazón. Joder. Ha sido una locura, ¿eh? Porque es que ha dado la partida tres vueltas. O sea, la partida de la vuelta tres veces. En tres ocasiones. Es que jugar contra el system te llevan al límite siempre. Te llevan al límite e intentan llevarte al subterreno. A intentar forzar muchas peleas, muchas traps en arbustos. Y bueno, Krim creo que mantuvo la calva. Hizo una rotación arriba donde sacaron una kill. Luego llegó Nacro, también moría. Y ahí creo que fue donde volvió a darle la vuelta a Krim. El 3x2 ese, ¿no? En el 4x2. Sí. Y creo que Marcum, antes y un después de la partida de esa jugada, Krim empezó a jugar a su juego. A tener el control del macro game de la partida. Y existen que ya con un el sub... Es que el problema y lo bueno que tiene el sub es que si aciertas los tres impactos y borras a un carry, la pelea es tuya. Ahora, como falles un par de impactos y solo impactes uno y no puedas meterte a dar básicos, Telanas va a hacer muchísimo más daño que tú, ¿no? Sí, bueno. Lo bueno que tenía existen, será que Clemares está muy... Sí, 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 ha hecho el 29,8% del daño. Pero es que ni Triton ni Royce conseguían llegar a Telanas, ¿eh? Ni si llegaban luego morían, vaya. O sea, con The Noob por delante era como, venga, pasa, pasa. Era imposible. Lo único que podía llegar era Flash. Imposible. Si estoy viendo la repetición, esto ya era cuando tenía Masacrador. O uno. Lo tenía ni nada, pero no lo han tirado todavía. Ah, sí, correcto. Si es que son tres minutos de delay que nos han corregido hoy, que había que poner tres minutos en vez de un minuto. Parado. Pero para la repetición a mí me jode en vivo. Yo he visto tres minutos, pero no sabía por qué habías puesto tres minutos, pero bueno, ya entiendo. Bueno, en cuanto a items de momento, Telanas dos y medio, Lensu solo dos, Flash que tiene uno y poco. Dos y medio también. Bueno, también te digo, Javi, que yo en su día lo consulté con el staff de Arena GG. Yo les indiqué que ponía siempre un minuto de delay y no me puso ninguna objeción. O sea, que no sé. Ha sido por asegurar, ya que era el último clasificatorio. Vamos a hacerlo bien. Bueno, ahí ya en este momento. ¿Estás mostrando la repetición? Sí, 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 está la repetición. Lo que estás viendo tú en pantalla es lo que se ve en el directo. Correcto. Ahí era justo el momento en el que Bambú, que es el único que podía llegar a Telanas, iniciaba sobre ella muy bien. Telanas tiraba botas, escapaba, flaseaba perfecto a Bambú, pero saltaba la locura a Hércules y era imposible acabar con ella. Y ahora Roitz intenta más de lo mismo, tirarse ahí. Y ahí Bambú, ¿qué tendría que haber hecho? Yo lo pienso y digo, man, ahí el problema que está en Bambú es que ha decidido, volver a su obra, y es como la del, vamos a, o sea, estás solo. Pues que si no te mataba Telanas. Ya. O sea, el problema era que Nacroft había muerto antes, y Timmy también estaba muy atrasado, o sea, era Bambú contra el mundo. Claro, ahí estaba... Lo que me ha pasado antes de Sarri también, que estaba ahí, se ha metido, lo ha conseguido... Si no hubiera podido Nacroft también entrando por un lateral o algo... No, Peñarro ya estaba sin vida y demás, pero... Han sido dos finales parejos, ¿eh? Han sido parecidos de las dos partidas, en el que un poco a la desesperada, Flash tenía que optar por hacer algo, y yo pienso que a lo mejor no tenía muchas oportunidades ya, pero bueno, a lo mejor haberte quedado utilizar tu Ultimate para limpiar la Wave o hacerle daño al Dragón. Es muy complicado ya en ese punto tomar decisiones. Bueno, pues eso ha sido la final del séptimo torneo clasificatorio de las GG Series, en el que finalmente Krim se proclamaba campeón enfrentándose a un grandísimo Existence, que vuelve a recuperar un fantástico nivel después de un pequeño bajón que tuvo un Valor Series, vuelve a demostrar que es uno de los grandes. Así que, bueno, espero que os haya gustado la partida. Felicitar a mis chicos por la grandísima labor y, por supuesto, también a Darcebo, nuestro coach. Y os traigo aquí una sorpresita, que son unas pequeñas palabras, unas declaraciones de él, que muchos me preguntáis quién es el entrenador de Krim. Bueno, pues aquí os dejo con estas palabras o opiniones, pequeña entrevista que le hicieron al final del partido. ¡Ojo, cuidado, que lo tenemos aquí en primicia! ¡Al artífice de la victoria de los chicos de Krim! ¡De estar en la GG! ¡Eh, lo tienes, señor Darcebo! ¡Muy buenas tardes! ¡Tardes, noches ya! Buenas tardes, chicos. ¡Qué guapos estáis todos! ¡Tardes, noches! Lo primero, échale la bronca a nuestro... ¡Agrégame ya, señor serio hombre, que no han confiado en ti! Bueno, yo estaba viendo ahí en el chat mucha historia de 100% Ana Existen, tal no sé qué. Creo que hoy, pues mira, hemos tenido un bracket no fácil, porque hemos tenido que pasar primero por cuartos con Klaas, luego en semifinales con Tinkeso y al final con Existen. Y, hostia, pues el equipo ha demostrado este clasificatorio que al mejor de uno está muy fuerte. Luego ya al mejor de cinco y tal, pues a lo mejor, dependiendo de las victorias o no, pues flaquear más nos puede afectar más o no. Pero bueno, hemos hecho bien el clasificatorio, lo hemos jugado como mejor hemos podido. Sí que es cierto que Frost está apareciendo en momentos importantes, pero durante la semana no podemos entrenar con él, porque está con la selectividad y la verdad que aún no entrenando con nuestro jungla titular, pues está a un altísimo nivel el chaval y el equipo cuando juega con él. Así que muy contento, tío. Muy contento del resultado. Y partidas que aunque no lo parezcan, muy difíciles. Porque al final el draft marca mucho porcentaje de la película y tienes que estar muy ahí sabiendo que coger, no coger, cambiando un pick que a lo mejor querías para jungla, meterlo a medio o llevar la línea o tal. Pero bueno, creo que hemos drafteado bien, creo que teníamos las cosas claras y los chicos la han ejecutado a la percepción. Y eso ha sido todo. Quería simplemente de esta forma agradecer a Dark Cebo por su gran trabajo, su gran labor que está haciendo con el equipo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que hoy tenemos directo en el canal de Krim Esports, que lo tenéis también en la descripción y será sobre las 12 horas españolas hoy, ¿vale? Así que nada, os espero a todos allí esta noche. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar un like si os ha gustado, suscribiros y nos vemos pronto. Chao. Chao.